Mundo a la 1741, ya está, con nosotros la precandidata a gobernadora de Santa Fe, además es diputada nacional, presidenta del Partido Socialista y otras cosas más, Mónica Fein está con nosotros. ¿Qué haces, Móni? Hola, un gusto estar acá, Diego, al equipo. Gracias. ¿Cuántos cargos, cuántos títulos? La verdad que tenés un montón, lo quise cortar ahí, porque fuiste intendente también de Rosario, pero dije, cortémoslo ahí. Bioquímica. Bioquímica también. Está bien, un montón de títulos. Podemos empezar que fui presidenta del Centro de Estudiantes, ¿te imaginas? Tengo como... ¿Qué ponés cuando salís al exterior? No, no, pongo la actividad que tengo ahora, diría diputada nacional, obviamente. Perfecto, cuando digas diputada nacional. Sí, sí. ¿Ya cuando eras presidenta del Centro de Estudiantes, tenías aspiraciones, decir, apuestos como el que estás apuntando ahora? Yo creía que iba a cambiar el mundo. Cuando uno empieza a participar en política, creé que cambia el mundo. Y el mundo terminó siendo mi aldea, ahora mi provincia, pero en el fondo sigo creciendo que es un aporte a cambiar el mundo, hacerlo más justo, más igualitario. Siempre pensé lo mismo. Lo que pasa es que uno no piensa en los cargos, sino en los procesos, ¿no? Y bueno, después los cargos son productos también de procesos más colectivos. Desde que estabas en el Centro de Estudiantes, a la fecha has hecho un largo recorrido en política. ¿Qué te sigue gustando de la política a pesar de todas las cosas que ya viste? Bueno, lo que más me gusta primero es que la política es un proceso muy colectivo que uno encuentra en sus compañeros, en sus compañeras, nosotros también le decimos compañeros y compañeras a quienes trabajamos juntos, un sentido a la vida, ¿no? Un sentido a que cada cosa que hacemos es para algo, es para generar un proceso que mejore, no nuestra vida, sino la vida de la humanidad. Así que lo colectivo me gusta mucho y lo que más me gusta en política es el contacto con la gente. La verdad que uno aprende mucho. Bueno, yo fui intendenta, eso me permitió un contacto muy importante con los vecinos y ahora recorriendo la provincia lo mismo, la diversidad, las experiencias de cada sector, de cada proceso, la mirada diversa que tienen los distintos actores. La verdad que uno se nutre de ese contacto con la sociedad y la política te permite eso, ¿no? Recorrer mucho, escuchar mucho y aprender de las experiencias diversas que tiene la sociedad. Y ahora como precandidata a gobernadora de Santa Fe por el socialismo, ¿vas a ir a una paso? Voy a una paso. Nosotros formamos, bueno, hemos gobernado la provincia como Frente Progresista y la ciudad también en 30 años y, bueno, la verdad que la desaparición de algunos compañeros como Miguel Lifchi hizo que muchos cambiaran y se fueran a otro frente y decidimos armar un nuevo frente que se llama UNEM, Unidos para Cambiar Santa Fe. Y, bueno, en eso estamos, en un paso donde el socialismo va con sus candidatos y candidatas a debatir, a discutir con personas, con otros dos precandidatos que obviamente tenemos una base en común que hemos acordado, pero miradas diferentes, por supuesto. ¿Y ahí quién está? ¿El PRO y el radicalismo? Está el radicalismo encabezando los dos y el PRO acompañando ambos. Está Maximiliano Pujaro, que viene del radicalismo, acompañada de Scaglia, que viene del PRO, y Carolina Lozada, que la propone el radicalismo, es senadora y acompañada por el presidente actual del PRO, que es Angelini. ¿Y qué pasa si vos ganás la PASO? Es obvio, no hace falta que te pregunte. Vas a conducirte de cara a pelear por la gobernación, pero si llegás a ser derrotada por alguno de tus competidores, ¿vas a acompañar en el proceso posterior para que sea gobernador, no sé, Carolina Lozada, por ejemplo? Bueno, Diego, en principio uno se presenta para ganar, y ese es mi objetivo, pero entiendo que las reglas de juego de un proceso son las reglas de juego que uno acepta. Obviamente espero que la ciudadanía, por nuestra trayectoria, nuestra seriedad, porque nos conoce, porque hemos gobernado y sabe de nuestra honestidad intelectual y de lo que queremos hacer en educación, en salud, en seguridad, que es tan importante para Santa Fe, obviamente también en el proceso productivo. Carolina Lozada no vive en Santa Fe, yo lo digo con mucha... porque creo que tendría que irse a vivir a Santa Fe, ella ha dicho que si es elegida va a ir a vivir en Santa Fe, y obviamente hace un año que decidió involucrarse en política, cosa que yo rescato, a mí me parece bien que la gente se involucre en política, pero como todo creo que hay procesos, ¿no? No, qué sé yo, la directora de la escuela antes fue maestra, y yo creo lo mismo, que hay un apuro a veces en algunas personas que se involucran en la política a creer que es fácil gobernar, y la verdad no es fácil gobernar, porque no es fácil nada, no es fácil ser directora de una institución, no es fácil... Y para eso yo creo que hay que prepararse, y bueno, creo que bienvenido a la política, hacerlo con responsabilidad, seriedad, para que lo que uno haga realmente se sirva para la gente, ¿no? Esa es una consideración que tiene que ver con el apuro a veces de la gente en creer que, bueno, me sumo a la política y puedo ser presidente, gobernadora. En Pujaro tengo también diferencias, él estuvo en el equipo de Miguel Lifchi, y obviamente yo sé que quien dirigía ese proceso era Miguel Lifchi. Él estuvo en seguridad. Él estuvo en seguridad, un área de la que somos bastante criticados, nos costó mucho ese tema, creo que en general el progresismo tiene más claro qué hacer en educación, en salud, en generar trabajo, y tiene más dificultades en encontrarle la vuelta a seguridad, y bueno, aprendimos con dolor, porque también fue un proceso que se instaló y se fue generando, y quien lideraba el proceso para transformar esa situación de mayor violencia fue el gobernador Miguel Lifchi. Por eso quiero ser gobernadora, porque me parece que quien debe liderar es el gobernador. Yo hoy veo una ausencia total de liderazgos del gobernador actual en Santa Fe, Perotti, la verdad que no tiene plan, no tiene propuesta, no viene a las localidades que tienen problemas de inseguridad, no da la cara, y a mí me parece que eso es lo que aleja a la política de la gente. Cuando uno no da la cara y explica los errores, los aciertos, las propuestas, entonces creo que es un momento de cambiar el signo político de Santa Fe. Ahora quiero pasar a algunas particularidades de lo que está muy en agenda nacional, que es la cuestión de la seguridad y con lo que pasa en particular con el narcotráfico, una problemática que conoces y muy bien, porque además fuiste intendenta de Rosario, pero antes te quiero hacer una consulta desde la mirada que uno tiene desde Buenos Aires, desconociendo a veces también algunas particularidades que tienen que ver con lo local, porque en definitiva cuando uno va a analizar elecciones provinciales que ya pasaron o que van a pasar, ve determinadas alianzas que a nivel nacional no se replican. Lo mismo me pasa con esto del socialismo, que digo, me hace ruido ver al socialismo si bien cada uno con su candidato, pero dentro de un mismo espacio, por ejemplo, que el PRO. Vos sos presidenta además del socialismo a nivel nacional. ¿La estrategia del socialismo a nivel nacional es distinta o va a ser distinta a la del socialismo a nivel provincial? Bueno, estamos en un proceso de definición, estamos en diálogo con distintos sectores. El 10 de junio tenemos nuestro Consejo Federal que va a decidir política de alianza. Pero hay que entender los procesos provinciales diferentes, me parece a mí, porque particularmente en Santa Fe, yo diría que la mirada que uno puede tener de Perotti es de un gobierno absolutamente conservador, retrógrado, de falta de políticas sociales, de una lejanía con la ciudadanía. Entonces uno cuando dice, bueno, hay muchos sectores del peronismo que van con Perotti, Perotti va a ser candidato a diputado. Entonces, bueno, a veces no está solo la mirada más progresista en un único lugar. También hay miradas conservadoras y retrógradas, como creo que la que representa Perotti en Santa Fe, en el Frente de Todos, que además, siendo del mismo signo político que el gobierno nacional, no benefició en nada Santa Fe. A veces cuando nosotros gobernábamos decíamos, bueno, a lo mejor no nos atienden porque somos de otro signo político. Y en realidad la experiencia ha sido muy mala para nosotros, de muy poca respuesta del gobierno nacional a un gobierno que era del mismo signo político. Con el tema de seguridad y en particular con la cuestión del narcotráfico, por supuesto que muchas veces vemos lo epidérmico, que es muy grave, por supuesto, que son los homicidios, por ejemplo, y las peleas por disputa de territorios, que es lo que alcanza, con razón entiendo yo, porque estamos hablando de muertes, la cuestión nacional. Pero hay algo que me interesa a mí, que está un poco por debajo, que es toda esa plata, que es un montón de plata. ¿No necesita o no requiere de sofisticados sistemas de lavado de dinero, por ejemplo? Y si es así, ¿qué pasa con esas investigaciones? Bueno, sin duda, Diego, que el gran desafío es seguir la ruta del dinero. Y a mí me gusta decir, primero, que el narcotráfico no es un problema de una ciudad ni de una provincia, que es un problema nacional y regional. Lamentablemente el narcotráfico es una economía que se establece y maneja muchos recursos, y hay que entenderlo así, por eso hay una responsabilidad del gobierno nacional, que tiene que ver con que es un delito federal, pero también tiene que ver que es un problema nacional, porque hay fronteras, hay hidrovía, hay formas donde llega la droga, porque Rosario no produce droga, por lo menos de las más comunes. Y este tema es un tema nacional. Y también es un tema nacional de la justicia federal, seguir el dinero, porque el dinero no se lava solo en Rosario, posiblemente en Nordelta, en Puerto Madero, acá en alguna concesionaria de autos cerca, se lava en todo el país. Claro, porque estamos hablando de enormes sumas de dinero en efectivo, enormes sumas de dinero en efectivo, que son obtenidas de manera en negro, pero además ilícita, y que de alguna manera eso entra al circuito legal. Entonces, tiene que haber un montón de gente con mecanismos sofisticados que se encargan justamente de hacer esas operatorias. ¿Por qué? ¿Dónde está esa gente? Porque, digo, todo bien, uno ve que terminan deteniendo, y está bien que lo hagan, a los líderes de las bandas de narcomenudeo, con menudeo, ¿no? Los monos, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con la gente de traje, para poner una imagen simbólica, un poco cliché, ya que hablábamos del mundialito de clichés, pero qué pasa con toda esa gente? Bueno, en primer lugar, Santa Fe tiene una buena ley, que no es exactamente de decomiso, pero ha logrado encontrar varias rutas del dinero y sacarle el dinero a quienes seguramente no viven en los barrios más complicados y populares, sino que al revés, lo hemos sacado de los lugares más acomodados. Pero eso es una ley provincial, es necesaria la justicia federal para eso, porque el lavado de dinero... Mira, hoy se encontró en Funes, que queda cerquita de Rosario, una cantidad muy importante de droga, está relacionado el hijo de un ex intendente de Itatí, que es lejísimo, droga que iba a ir para otro lugar. Es decir, el tema es nacional y es exactamente como vos decís, se blanquea de múltiples maneras. Si uno no sigue la ruta del dinero, es verdad que se queda, y lo hemos metido preso, si se quiere, a los cabecillas de la distribución de droga. Pero la pata que falta es la justicia federal investigando dónde está ese dinero que se blanquea, ya te digo, en todo el país, en distintas maneras. Los más comunes son, obviamente, el sector inmobiliario, los fideicomisos. Sabés que cuando fui intendenta me anoté como informante voluntaria de la UIF. Porque hay cosas que son de información obligatoria, la UIF. Vos te vas a comprar un auto cero kilómetros de alto costo y, obviamente, ven cuánto ganás y si podés comprarte ese auto. Ahí hay un cruce de datos. El profe me recomendó que no lo declare, pero yo, por supuesto, que lo declare, Mónica. No, te dije que lo declare es un menor valor. Ah, cierto, sí, sí, sí. Bueno, es bien argentina esa, ¿no? Como las tres estrellas, sí. A mucha honra. En la situación a la que sometes a una candidata a gobernadora, ella no puede prenderse tus chistes de lavado de dinero. ¿Vos sabés que es diputada, tiene la obligación de denunciarte? Sí, por eso. Pero públicamente. Bueno, y fíjate que uno puede informar, bueno, yo creo que hay un desarrollador que no conozco su patrimonio y que está haciendo un gran desarrollo, grandes compras de terrenos o barrios privados en la parte de Santa Fe, le pido a la UIF que investigue. Hasta ahí uno puede llegar. Entonces, hay organismos que hoy no funcionan. Y son organismos nacionales. Es la UIF que tiene que cruzar esos datos. Porque, te digo una cosa, además, si vos ese auto que declaraste lo vendés a alguien que sí lava dinero, generalmente la venta no queda registrada. Entonces, hay procesos justamente ilegales, pero que se dan en el lavado de dinero para lo que necesitamos que funcione mejor. Por eso, cuando decimos coordinar niveles del Estado, no es una muletilla. Es que si no están los organismos nacionales, los organismos provinciales y los locales, porque son quienes más conocen el territorio, la verdad que es muy difícil. Es como combatir una narco-criminalidad compleja con herramientas del siglo pasado. Se lo he escuchado, eso que vos dijiste hace un ratito, se lo escuché, por ejemplo, a otros dirigentes de izquierda, o pobrecistas, como García Linera, que él ha señalado, el ex vicepresidente boliviano, un intelectual, además, que ha señalado esto que vos señalabas al principio, de que las izquierdas y los pobrecismos han dejado de lado las banderas de la seguridad, ¿no? En términos generales, ¿no? Y que eso ha traído consecuencias electorales, además. ¿Por qué te parece que...? Primero quiero saber si coincidís con ese diagnóstico, y segundo, ¿por qué te parece que ha pasado eso, si es que ha pasado? Bueno, creo que hemos estudiado mucho más los procesos de inclusión social, la educación, la salud, los procesos productivos que incluyen socialmente. Hemos tenido mucho más investigación en políticas urbanas, de inclusión territorial. Y la verdad que creo que si bien, y nosotros los buscamos, hay referentes de América Latina, en nuestro propio país hay muchos referentes que han trabajado mucho sobre seguridad, no es el tema en que más se estudia. Y creo que, lamentablemente, uno a veces estudia, y a nosotros nos tocó, y es un poco una autocrítica que debemos hacernos también para aprender, que entender la lógica del narcotráfico, o de la criminalidad compleja, que no solo es narcotráfico, pero, bueno, la verdad que antes era muy común el tema del juego, ¿no?, ilegal, o la trata de personas, que también no es que sea común, pero era. Bueno, hoy el narcotráfico mueve cifras siderales, ¿no? Es una de las economías más importantes del mundo. Entonces, no comprender ese proceso, y no estudiarlo, y ver cómo debemos y podemos hacerlo, es parte, creo, de la debilidad que tenemos. Es más, el Gobierno Nacional no habla del narcotráfico. Es como una dificultad que se tiene en reconocer que es una problemática y que hay que abarcarlo. Después podemos discutir cómo, pero que hay que abarcarlo. Y como no discutimos el narcotráfico, tampoco hablamos de la problemática del consumo, que es una problemática gravísima que estamos teniendo en todas las ciudades y en todos los sectores sociales, sin respuesta adecuada para los consumos problemáticos, que es lo que se está dando en la localidad más pequeña y en la ciudad más grande. Así que todo eso es un desafío que tenemos para trabajar. Mi experiencia, justamente, enfrentándome con la violencia en Rosario, me obligó a estudiar el tema, a entenderlo mucho más. Y por eso digo que no se puede improvisar y por eso quiero ser gobernadora, para enfrentarlo seriamente, responsablemente. Creo que se tiene que hacer con todas las herramientas que tiene el Estado, coordinando los distintos niveles del Estado, con políticas de inclusión social y de prevención, con políticas, obviamente, de policiamiento, pero también con investigación de la criminalidad compleja, que es lo que creo que estamos más débiles. Es Mónica Fein, la precandidata gobernadora de Santa Fe por el socialismo, es diputada nacional, además, y presidenta del Partido Socialista. Mónica, gracias por haber venido. Y te elevo un pedido, que hace tiempo me parece que merezco ese reconocimiento, que es que me nombra el ciudadano ilustre, de Rosario, y lo vengo tramitando. Creo que lo merezco, pero la verdad que todavía no se ha dado. Entiendo que porque están con otras cosas, pero más temprano que tarde... Tenemos Fontana Rosa, Messi, vos... ¿Considerás Diego? ¿Te considerás a la par? No, no es que me considero a la par, pero me considero que estoy haciendo un aporte a la cultura, ¿cómo decirlo? Relevante. Bueno, un punto a favor tuyo es que vivís en la Ciudad de Buenos Aires como la precandidata gobernadora. Si ella puede ser candidata gobernadora. ¿Por qué vos no? No me podrían, claro. Uso puede ser precandidato a Ciudadano Ilustre. Sí. El Ciudadano Ilustre solamente tiene que... ¿Puede ser solamente de la ciudad o puede ser extracomunitario? No, no, no. Hay un reconocimiento que da el Consejo Municipal, yo digo, le voy a acercarte un pedido. Ah, ese, ese. Al Consejo para que lo evalúe y pueda nombrarte Ciudadano distinguido, por lo menos, ¿no? Algo. Es una categoría menor. Algo. Algo. Que sea que calme a este hombre. Algo, porque... Te hace mucho con esto. Sí, vengo insistiendo. Es como la copia, es como la de Pifón, es la Ibson, pero más abajo. Claro, ahí está. Mónica, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto y bueno, siempre los escucho así que es un gusto estar acá. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mónica Férez, entonces precandidata gobernadora de Santa Fe.